¡Chispas, Larry! ¿Algún día podré ser tan fuerte como tú? ¡Claro! ¿Qué clase de entrenador serías si no pudiera poner en forma a un enclenque como tú? ¡Ja, ja! ¡Enclencle! Lo que quiero decir es que puedo convertirte en un hombre. ¡Hurra! Te convertiré en mi proyecto personal. Por supuesto, debes pagar una mensualidad de por vida. ¡Estoy listo! Eso me recuerda que debes comenzar a hidratarte ahora mismo. ¡Sí, señor! Y recuerda, mantente siempre hidratado. ¡De acuerdo, lo haré! ¡Así me gusta! Vamos, luego terminaremos con eso. ¡Qué bueno! Porque me sentí improductivo firmando esos papeles. ¿Sientes el ardor? Así se dice escuchar a los ángeles cantando. Es normal, ¿no? ¡Es Larry, el rey del gimnasio! ¡Sí! ¡Oh, vamos, chicos! Solo hay una langosta alfa haciendo su trabajo. ¡Oye, muchacho! ¡Húleme esta corona! ¿Quieres? ¡Oye, amigo! ¡Únete! ¡No puedo creer que pueda alzar estas piezas pesadas de metal sin pagar! ¡No lo sé, Larry! ¡No soy bueno levantando cosas! Retrospectiva. ¡Aaah! 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 Fin de la retrospectiva. Déjame pensarlo. Debe haber por aquí algo que te sirva. Aquí vamos. Hisopos. Algodón. Toma, intenta con este peso, Hércules. ¿Cómo voy? Patético. Escucha, Larry. Me estoy hidratando. Me estoy hidratando muchísimo. Sí. Tengo otra idea, Bob Esponja. Ven conmigo. En este lugar nos encontraremos mañana por la mañana para entrenar. Allí estaré. Esa es la actitud. Comenzaremos muy temprano. ¡Muéstrame algún movimiento! Lo único que quiero ver en tu boca...